¿Cómo están mis amigos amantes de la tecnología? Una vez más con ustedes, les saluda Luis y el día de hoy les vengo a traer un video que les va a ayudar a proteger el sistema operativo de Windows 10 Esta configuración se llama protección del sistema y no todos los equipos lo traen activado por defecto Tenemos que hacer un par de configuraciones Protección del sistema te va a servir cuando el sistema operativo tiene algún fallo o alguna mala instalación de algún programa o de alguna otra forma tú quieres salvar el sistema operativo Quiero comentarte que con estos pasos podríamos retroceder en el tiempo virtualmente restaurar el sistema y recuperar todo el sistema operativo sin ningún problema Entonces quédate hasta el final Y antes de empezar el video mis amigos amantes de la tecnología te voy a invitar a que te puedas suscribir a este canal porque estoy seguro que vas a encontrar varios videos que te van a ayudar Queremos hacerte la vida más fácil Tu vida tecnológica tiene que ser más fácil y para ello tienes que suscribirte a este canal Lo único que tienes que hacer simplemente es darle clic al botón de suscribirse que estás viendo en pantalla y activar la campanita y eso sería todo y así también vas a poder ser testigo de los 100.000 suscriptores que ya estamos próximos a llegar en este canal Entonces empecemos el video Muy bien Ahora lo que tenemos que hacer simplemente es presionar las teclas Windows R Y estas palabras SYSDM.CPL Va a estar en la descripción del video para que tú puedas copiarlo y pegarlo en el ejecutar Así de simple y de sencillo Vamos a darle a aceptar y nos va a salir este cuadro de diálogo Ahora lo que tenemos que hacer es muy sencillo como te comento tenemos que darle donde dice protección del sistema Lo tenemos acá Y ahora no sé cuántas unidades o particiones puedas tener de tu disco duro en tu sistema operativo En el caso mío tengo varias Tú vas a seleccionar lógicamente donde está instalado el sistema operativo En la mayoría de los casos es la unidad C donde dice sistema Lo seleccionamos y vamos hasta la opción donde dice configurar Le das un clic En el caso mío yo lo tengo activado Normalmente vino acá pero nosotros lo que vamos a hacer es activarlo ¿Estamos de acuerdo? Y luego de ello donde dice uso máximo Les voy a pedir que lo puedan mover hasta un 3, 4, 5% y esto es para que pueda almacenar los puntos de restauración lógicamente en esta configuración y así poder tener más opciones para poder recuperar o retroceder en el tiempo en distintas fechas ¿Estamos de acuerdo? Luego de ello simplemente tenemos que aplicar Aplicar y aceptar Este procedimiento es muy sencillo Este procedimiento te va a proteger el sistema Ahora lo que vas a hacer es crear un punto de restauración lógicamente que también se va a crear automáticamente pero a ver vamos acá darle donde dice crear al punto de restauración yo le puedo poner a ver prueba 2 porque creo que ya hizo una prueba vamos a darle donde dice crear y vemos que esto va a demorar de repente entre 2 a 3 minutos pero el proceso es rápido y muy bien acá nos comenta que el punto de restauración se creó correctamente vamos a cerrar vamos acá por ejemplo en la opción de restaurar sistema le damos un clic ahí vemos que nos parece este cuadro de diálogo vamos a darle donde dice siguiente y vemos que acá yo tengo varios puntos de restauración creado de manera manual por ejemplo uno dice respaldo que es en una fecha específica otro dice prueba lo que he creado el día de hoy y hay otro punto de restauración que se ha creado de manera automática estamos de acuerdo entonces esto me sirve a mí para poder seleccionar un punto de restauración y simplemente poder darle siguiente aplicar los cambios es decir te lo explico rápido si digamos instalamos un programa que no se deja desinstalar que es muy tedioso entonces yo puedo ir al sistema de punto de restauración y buscar una fecha anterior a la instalación de este programa y simplemente retroceder en el tiempo virtualmente y cuando el equipo nuevamente vuelva a levantar en su totalidad este programa no va a estar instalado y hemos salvado nuestro sistema operativo bueno es una de las tantas opciones que podemos tener y simplemente acá vemos como prueba de que si se creó el punto de restauración así de sencillo y de fácil ha sido este video entonces te voy a invitar a que te puedas suscribir a este canal para que puedas estar atento a todas las novedades lógicamente apóyame con un like y estemos a la expectativa porque ya vamos a llegar a los 100.000 suscriptores de mi parte hasta acá soy Luis y que Dios te bendiga grandemente y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga